Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a otro episodio de Hallyu on the Man. ¡Miren con quién estoy! ¡Qué felicidad! Yo soy Betsy Constantino y... Yo soy Dan. Y bueno, este es otro episodio de Hallyu on the Man. Ya extrañaba. Sí, oye, se trabó un poco el internet, así que vas a tener que volver a... ¿A repetirlo? A repetirlo. No soy yo, dicen. ¡Comenzamos! El día de hoy vamos a comentar sobre la tan polémica... Bueno... Yo le digo polémica porque, o sea, sí es como el hype del momento, o sea, lo que es los juegos o el juego del calamar, que es una serie coreana. Y sí, señores, les confirmo, es un drama coreano para todos aquellos de... ¿Eso no es una novela coreana? ¡Ay, por Dios! ¡Acéptenlo! Este sí es una novela coreana. Dentro de los géneros de los dramas coreanos hay muchísimos, está acción, tenemos bastantes en la parte de melodrama, que ustedes conocen bien, comedia romántica, musicales, los dramas para señora, como los hemos llamado mucho en Nasty Stage, que son temáticas mucho más maduras, mucho más adultas. Y los de suspenso, horror y gore, que no son tan comunes en Corea. Debo reconocer eso, no son tan comunes, pero... Pero, en los últimos años Corea se ha destacado muchísimo en crear contenido diferente, ¿no? Ya veíamos todo el hype que provocó Parasite, también todo lo que provocó Train to Busan, ¿no? Que la 2 sigo diciendo que fue una porquería y era innecesaria. Pero, pues bueno, el día de hoy voy a platicar con un invitado muy especial que es Dan. ¡Ay, qué emoción! ¡Eh! Hasta que me invitas a tu programa. ¡Uy, perdón! Dice, siempre estoy detrás de cámaras, ¿no? Sí es. No, la verdad es que estoy muy contenta de que estés tú para que me des como tu opinión, para que platiquemos un poco de tu punto de vista, ¿no? O sea, justo platicábamos cuando planeamos este video que tal vez para mí, o sea, el juego de calamar es como de meh, ¿no? Pero para las personas, o bueno, ustedes han visto, ¿no? O sea, Corea ahorita se está colocando en el número uno con el juego del calamar en lo que es la plataforma Netflix. Porque, pues, obviamente, la historia es muy buena. Vamos a ir desglosando poco a poco la serie y vamos a ir hablando de varias cosas. Y bueno, Dan, vamos a hablar un poco, no sé si valga la pena hablar un poco de qué se trata el juego del calamar para todos aquellos que no la han visto. Sin dar spoilers, aunque creo que en este video, como vamos a ir desmenuzando, vamos a dar bastantes. Porque, pues, perdón que lo diga, ya todo el mundo la vio y quienes no la han visto y están buscando razones para verla, creo que es el momento adecuado de que vean este video, ¿no? Ay, yo haciéndole promoción a Jalén Demand. Dime, Dan, ¿de qué te parece? Vamos a hacer una pequeña reseña. Ok, bueno, pues, primero que nada, la historia se centra en un señor. Tú vas a decir los nombres porque, la neta, como tú, yo estoy peor con los nombres. Gihyeon, ajá. Entonces, Gihyeon, no, que, pues, básicamente vive en la miseria, ¿no? Este brother, este, vive, está endeudado, el mal hijo, es el, totalmente el mal hijo, le roba el dinero a la mamá, este, no tiene un trabajo, perdió su trabajo, ¿no? Y también presenció el asesinato de un querido amigo, ¿no? Alguien muy cercano. Entonces, este brother, pues, es el cumpleaños de su hija, ¿no? Y quiere regalarle algo, ¿no? Y Ibai le roba el dinero a su mamá, Ibai lo apuesta a los caballos, gana, se encuentra con una chica que le roba su dinero, así como en un choque tipo carona, una carterista, ¿no? Le quita el dinero, este, se encuentra con unos, con unos de sus, este, con los que les debe dinero, lo golpean, o sea, termina mal, mal este señor, ¿no? O sea, afortunadamente, pues, ya me dio la edad de cenar a su hija por su cumpleaños, le regala ahí algo de que, que cachó ahí en una de estas... Y todo, algo como era como lo deseado, ¿no? Pero, en fin, como, como pudo, salvo el día, digamoslo así, y, este, y, pues, ahí regresa a su casa, este, pero antes de regresar a su casa, se encuentra con un señor en el metro, y tiene una maleta, y, pues, ahí comienza más o menos como, como la historia real, ¿no? O sea, le, le da unas, unas hojas de papel, que es como algo así, unos tazos, ¿no ves? O sea, tienen que voltearlos, o sea, yo me lo imaginé así, ¿no? O sea, como tazos, entonces, pues, apuesta, ¿no? El, la, el papel azul, luego el papel rojo, eh, si gana, este, este, este chico, pues, recibe cien mil wones, ¿no? Y se pierde, este, pues, dice que lo paga con cuerpo o con una cachetada, ¿no? Entonces, pues, vemos ahí a este señor que, que hace miles de intentos y un montón de cachetadas, 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 y, este, hasta el final, pues, gana, ¿no? Este, estos mil wones, eh, le da una tarjeta, la clásica tarjeta que, pues, ya estamos viendo, ¿no? En todos los memes y todas estas cosas, ¿no? Este, triángulo, cuadrado y círculo, ¿no? Y con un número. Pero, en fin, ¿no? Es como que, pues, se hace, ¿no? De, de, de la, de la vista gorda y todo eso. Eh, pues, Dandio, un, un poco la idea general, ¿no? Es un grupo de personas centrada en la, en la historia de Gi-hyun y de otras cuatro personas, como Sam-woo, que es su, su vecino, la carterista, ¿no? Que se encuentran ahí, eh, básicamente un grupo de personas endeudadas que entran a un juego. Y un juego para ganar dinero, un juego para saldar, pues, sus deudas, y, eh, vamos a hacer un poco de recapitulación acerca de, que, ¿quiénes están en esta serie? En primer lugar está el famosísimo Go-yu, hermoso Go-yu. No sé cómo se pronuncia honestamente, voy a, voy a ser muy honesta, pero ustedes lo conocen perfecto porque es el protagonista de Train to Busan, que es simplemente el emisario, ¿no? El emisario del mensaje de esta organización, eh, el cual, pues, va retando a la gente o las personas a jugar los tazos coreanos, eh, justamente. Y, eh, los invita a jugar con, con esta tarjeta. Eh, la gente voluntariamente marca este número y, eh, pues, se unen a esta, a este juego. Eh, vamos a, vamos a hacer, vamos a empezar un poco esta, esta parte que cuenta Dan, ¿no? Puede ser cachetado, puede ser tú, con cuerpo, ¿no? Hay muchos memes en las redes sociales, yo no sé ustedes. ¿Cómo es Gullo? Ay, qué hermoso. Este, hay un meme muy específico de Patricio, ¿no? Patricio bajándose los pantalones y diciendo, cóbrese. La verdad es que, o sea, que atrevido, yo lo pensé, o sea, ves la escena y cuando dice, puedes pagar con tu cuerpo, dije, ah, caray, se va a poner candente el asunto. Pero no, no, resulta que, que hablaba un poco de violencia física, eh, para pagar la, la deuda, ¿no? Eh, esto es un poco la dinámica, gente, así como el juego de la OCA, decía un amigo, se vale, ¿no? Como se vale, buscando dinero. Claro. Eh, Dan, yo no sé, eh, específicamente en la parte de producción, bueno, tú sabes poco más que yo, pero ¿hay algún otro aspecto que te haya sorprendido? Yo creo que también, eh, pues, como, los, o sea, como comentas, ¿no? Los, los, los detalles, eh, por ejemplo, ¿no? El, el, ves al principio, ¿no? El, el, ves al principio, ¿no? El cuarto este, el, el dormitorio, eh, eh, todo lleno, ¿no? O sea, y, y que poco a poco, cuando van muriendo las personas, y, 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 y justamente, ¿no? O sea, es como la misma cantidad, se va desbloqueando como el juego que acaban de jugar, ¿no? Y al final aparece en todos los juegos. Yo creo que esa parte también está, este, como súper, pues, pues, bien planeada, ¿no? O sea, yo lo, yo lo siento así. Otra parte también, fíjate que la, la, la escena de cuando se van todas las camionetas al barco, híjole, o sea, como le hicieron para conseguir un barcote, ¿no? Bueno, sí, un, un buque, o sea, eso es un buque, ¿no? Y almacenar tantos coches, o sea, bueno, esa parte sí, sí me queda así como de, órale, órale, ¿no? O sea, cuánto, les, cuánto dinero le están metiendo, ¿no? A mí, a mí, esa parte también me, me encantó, digo, ahí, eh, obviamente los juegos, ¿no? El de la soga, eh, es, es impresionante, ¿no? O sea, este, eh, el elevador, eh, todo lo que está pensado, ¿no? O sea, la, la, la guillotina, o igual, el, el juego este de, de, de los vidrios, ¿no? También es esa parte creo que es de lo mejor, ¿no? O sea, está ese salón gigantesco, y aparte está el otro salón de los VIP, ¿no? Viendo en vivo como, como juegan, ¿no? Entonces también como que, pues si te quedas así de, wow, o sea, como, como, eh, creo que logran esta parte de la excentricidad, ¿no? Lo que habías comentado, ¿no? De la, de la gente rica que, pues, ya no tiene, ¿no? Ya, ya está como muy aburrida de sus vidas, o de tanto que ganan, ya no saben en qué invertir, y lo explican, ¿no? Ahí mismo, ¿no? O sea, nosotros, pues ya, o sea, tenemos bastante dinero, ya nada más, pues lo estamos desperdiciando en divertirnos en lo que sea, ¿no? Entonces yo creo, es, es, esa parte también, digo, a mí me impresionó, obviamente, ¿no? O sea, creo que el gancho, principalmente el gancho, es el primer capítulo con la niña, ¿no? Que, pues, obviamente la niña, me estaba viendo detrás de cámaras y es real, ¿no? O sea, sí es una figura, un, una cosota gigante, ¿no? Y, y eso también, te digo, ¿no? Es el, el gancho con el que ya te quedas con la serie, ¿no? Esas, esas partes, la verdad, bastante, bastante bien. Y también, fíjate los efectos, ¿no? Como dices, la parte de las autopsias, ¿no? Este, pues los cuerpos, cómo van sacando ahí, este, los órganos y todo eso, ¿no? O sea, también, también me parece bastante buena esa parte. O sea, producción súper fina, digámoslo así. Súper fina, ¿no? Un, un, un terror. Yo creo que, eh, justo, justo lo que comentas, y es mi, mi siguiente parte, la parte del, de, la parte psicológica de la serie es espectacular. ¿No? Insisto que para mí, o quizás yo porque de verdad, amigos, tengo un problema y me encanta la sangre y me encanta ver películas de horror y de asesinatos y, y de cosas muy horribles, lo siento, así soy. Pero creo que tiene un buen argumento, ¿no? Cuando hablamos del argumento, cuando hablamos del guión, justo esta parte que decías de los juegos que estaban colocados en la sala, ¿no? Y que, obviamente, ellos tenían ahí todas las pistas para saber qué iban a jugar y se jugó bastante. O sea, esa estrategia, esa estrategia del líder o de, de, de la persona que, que llevaba esto, simplemente es, es, es maquiavélico, por decirlo así. Entonces, bueno, por la parte de, de, psicológica, yo creo que te atrapa muy rápido, como dices, desde el primer juego, ¿no? O sea, la producción de la muñeca, el primer juego que es luz roja, luz verde, que es, este, básicamente el foco de los memes en redes sociales y de, del interés de mucha gente, ¿no? O sea, este es un juego, eh, que es súper, quiero hablar un poco de los juegos hablando, eh, específicamente la cultura coreana, ¿no? Luz roja, luz verde es un juego muy popular en Corea para los niños de kinder y primaria y, eh, cuando empezaron a jugar este, eh, el juego, valga la redundancia, ¿no? O sea, el juego, me pareció genial en el sentido de que casi todos los juegos, con excepción del del puente, eh, y las canicas, eh, los juegos son, son universales, pero en específico el del calamar y el de luz roja, luz verde, son muy coreanos, son muy, muy coreanos, ¿no? O sea, cuando tú te sientas a ver la primera escena en blanco y negro, donde están los niños jugando, eh, y explican el juego del calamar, que yo creo que es una, es una, es un inicio espectacular, es muy coreano, porque yo no sé, yo tuve que verlo unas dos o tres veces, muy honestamente, para entender de qué demonios iba el juego, porque no es un juego, o sea, no son reglas a las que estemos acostumbrados, ¿no? Es como de, a ver, espérate, ¿cómo? ¿Cómo funciona el juego? Al final yo creo que es muy poético, eh, voy a dar un spoiler, es muy poético que la primera y la última escena sean básicamente las mismas, con las mismas personas, ¿no? Es muy poético, ellos dos jugando cuando eran niños, jugando a muerte cuando eran grandes, porque al final, como que toda la vida compitieron, ¿no? compitieron, eh, como tal. Entonces, pues, básicamente creo que es muy poético, este, la muerte no es tan poética, pero, eh, creo que esta parte, cuando hablamos un poco de la parte psicológica, de el bien y el mal, de qué tan humanos puede ser, o cuánto puede desvirtuar el dinero, la figura humana, o la mente humana, es lo más valioso, ¿no? Eh, la parte de, tengo que sobrevivir y no me importa perder mi humanidad para, eh, conservar mi vida. Creo que, o sea, al final lo vemos, eh, vi muchos comentarios, ¿no? De críticos, ¿no? De críticos de cine, eh, yo, yo ya voy a escuchar muy, muy generación Z, pero, o sea, muchos críticos de cine haciendo reseñas en TikTok, muchos críticos de cine haciendo reseñas en YouTube, que decían, ¿no? Es que tiene la misma premisa que Battle Royale, o Battle Royale está mejor. Claro que sí, pero estamos hablando de que es producción gringa y, eh, eh, esta es la primera vez que una serie coreana, porque ya, ya lo hemos visto en el cine, ¿no? O sea, películas como Tren a Busan y Parasite y otras haciendo, eh, pues, grandes apariciones en el cine, pero esa es la primera vez que una serie coreana como tal se vuelve tan viral. Eh, no sé si quieras comentar algún otro aspecto. Sí, no, o sea, creo que, eh, eso es muy, muy, muy criticado, ¿no? Como comentas, de repente sacan, este, cosas, ¿no? Como que, como mencionas, ¿no? Es que es Battle Royale, Los Juegos del Hambre, eh, este, inclusive con otras, este, con otros dramas coreanos, ¿no? Que, pues, que, bueno, o sea, honestamente no los he visto, pero dicen que tienen mejor, este, guión, ¿no? Cosas así. Sí, digo, pues, sí, siempre va a haber, siento que va a haber, este, este, este tipo de críticas, ¿no? Y comparaciones, sobre todo, ¿no? Eh, yo también, al principio, fíjate, este, sobre todo, los dos primeros capítulos, la comparé mucho con este anime de Kaiji, ¿no? Kaiji tiene, o sea, es, es la misma, o sea, te digo, es el mismo plot, ¿no? Es un chico, precisamente se sube a un barco a apostar, ¿no? O sea, ahí tiene que conseguir, este, en una hora tres estrellas para ganar, este, millones de yenes y así poder saldar sus cuentas, ¿no? O sea, es, es la misma premisa, ¿no? Pero, obviamente, pues, digo, acá, pues, ya es una producción, este, pues, con actores reales, ¿no? Este, obviamente tiene que ser más digerible, ¿no? O sea, es, es lo que, es lo que yo veo aquí que, que siento que mucha gente no comprende, ¿no? O críticos no comprenden, ¿no? O sea, sí está bien, o sea, Battle Royale también, a mí también me encantó, ¿no? O sea, es una película maravillosa, inclusive, este, te puedo decir que Tarantino se basó para hacer Kill Bill, De hecho, sacó una actriz de Battle Royale para, para traerla a Kill Bill, entonces, este, sí, son maravillosas, ¿no? Pero hay que entenderla en este sentido, ¿no? De que, eh, se hizo para que la gente común y corriente, o sea, como uno, este, eh, se adentre, ¿no? Más a la cultura de Corea y a la cultura de los dramas, ¿no? O sea, que, que no siempre va a ser una historia rosa, de amor, este, llena de chicos guapos, que hay poperos que bailan, ¿no? O sea, eh, lo que todo mundo conoce, ¿no? Que si realmente hay historias con profundidad, con, este, muchos simbolismos, porque los tiene, ¿no? Con, este, este plot twist, o sea, con cosas que realmente, pues, tiene unos guiones, este, un guión estadounidense, un guión japonés, este, este, fotografía también de las, de, de la mejor calidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es eso, no? Siento que, que, que va por ahí, o sea, sí, está bien la, la crítica que tiene, ¿no? Pero hay que verla hacia ese sentido, ¿no? Que al final va para, eh, siento que un consumidor promedio, ¿no? Eso es lo que puedo, puedo aportar ahorita. Sí, me, me gusta, me gusta esa parte, digo, yo siempre digo que soy el Grinch, pero es porque, a ver, señores, llevo más de 12 años viendo, yo creo que más, viendo dramas coreanos. Entonces, cuando yo vi, dije, está buenísima, está excelentemente hecha, pero el género de horror, acción, suspenso, terror psicológico, es muy común en Corea. Y creo que ahí tienes un gran punto, ¿no? Lo podemos ver desde dos perspectivas. La primera, la gente que es el primer acercamiento con la cultura coreana, como, bueno, Dan ya tiene un rato viendo algunos dramas, pero es la primera vez que queda enganchado o quizás maravillado por una serie coreana, ¿no? Por decir, de este estilo, porque hemos visto muchísimas para el canal. Y luego están los Grinch, como yo, este, que somos las doñitas consagradas, ya así me llamo, ¿no? O los críticos, o como quieran llamarlo, ¿no? Que para nosotros, o sea, está buena, pero hay algo que no nos convence. Creo que es muy importante decir que siempre van a estar los dos puntos de vista. Estoy completamente de acuerdo con Dan. Y claro, yo, para todas aquellas personas que se quedaron mega enganchadas y que es su primera vez, o bueno, su tercera vez, porque estoy segura de que vieron Tren a Busan y Parasite. Parasite, señores, o sea, créanme, Corea es un independiente. El mismo director de Parasite tiene grandes, grandes, grandes. A ver, yo, o sea, el tipo, independientemente de que el tipo sea como sea, ¿no? Y que sea muy criticable, el tipo tiene grandes películas, ¿no? O sea, si ustedes tienen Netflix, pueden ver El Huesped, que es una gran película que hablaremos. Buenísima. Una joyísima. Buenísima. Genial, ¿no? Y es muy crudo. Y vamos a tocar un último tema que dijo Dan, que es, no tú eres rosa, no tú eres kipop. Claro que no tú eres rosa, y señores, creo que yo he visto coreano desde que, perdón, yo he visto cine coreano desde que tengo 15 años. Y la verdad es que ellos son crudísimos. Entonces, si quieren cosas más rudas, por ahí les dejaremos alguna lista. Ahorita, de las reseñas que hemos hecho en Hally on the Man, tenemos 26 Years, que es una historia sobre un hecho histórico muy, una matanza, una masacre, muy parecida a lo que vivimos en el 68 en México. Otra película muy buena es Olvidado, que es fantástica y fabulosa y tiene cambios y sangrienta. No llegan a esta barbaridad sangrienta, pero créanme, hay mucha sangre en el cine coreano, ¿no? Independiente. Otra más, es que creo que en Hally on hemos hecho tantas reseñas de cosas tan tensas. Tenemos, este, está, la, cómo no, este, la reseña de las películas, este, de suspenso, de terror también. A ver si se desengancharon. Bueno, Alive, Entren a Busan, Alive es muy buena. Call, que es otra película que salió hace muy poquito, está muy buena. O sea, en general, señores, si se acercan a Corea, después de un rato de ver otras 5, 6 series coreanas, van a decir, Ah, no, pues los juegos del calamar, pues está chido, ¿no? Exacto, ¿no? Hasta ahí, bueno, entré bien, entré, entré, entré bien. Entré bien, hay muchos memes, este, riéndose de la gente, ¿no? De, ay, decís que era otaku, k-popers, y ahora ya no puedes dejar un, señores, pues está bien, ¿no? Está bien que la gente se acerque a Corea, déjenlos venir, para que vean de lo que se ha estado perdiendo en los últimos 20 años, ¿no? Sí, totalmente. La verdad, la verdad, la verdad. Antes de pasar a lo que no nos gustó, digo, es que hay muchos, hay muchos puntos, ¿cómo decirlo? Pero, muy buenos de la historia, ¿no? O sea, hay que hablar de lo bueno, pero también de lo malo. Y antes de terminar con la parte genial de la serie, porque yo quiero describirlo como genial, creo que es importante que hablemos del cast, ¿no? Del elenco, porque al final de cuentas, el elenco es algo que hace que una serie tenga éxito, y en particular me sorprendió la selección del elenco. Ya hablé un poco sobre Goonju, Goonju, etcétera. Como lo quieran decir, por favor, puristas del coreano, siempre les he dicho, soy terrible con los nombres. Que es este hombre de Trenabu San, que ustedes conocen perfecto, que es como el mensajero, el que juega con las personas y los induce en esta parte. Pero vamos a hablar sobre las actuaciones del actor principal, que es Lee Yun-jae, que este hombre, en particular, no encontré un trabajo de él tan conocido. Quizás lo más conocido es esta película que se llama Libéranos del mal, que es una película coreana que también les recomiendo bastante. O Chips of Stuff, que la verdad es que esta serie no la he visto porque no me llama bastante la atención. Pero es un actor, es un veterano, por hablar de él, ¿no? Entonces, es un hombre de 48 años, por cierto, que tiene bastantes trabajos, y que tiene bastantes trabajos independientes que creo que le dan, pues, un peso gigantesco a su trayectoria. Luego tenemos a Ho Jung-jung, que es la chica, ¿no? Que, si no me equivoco, su nombre es Se-byeok en la serie, que es esta chica que tiene a su hermano de 10 años en un orfanato y que está buscando desesperadamente a su familia en Norcorea. Ella es norcoreana. Bueno, interesante el caso de Ho Jung-jung, que es un hombre real, porque ella es actriz, pero el juego del calamar es su primer acercamiento con la actuación. Ella es modelo, de hecho, ella es modelo y es como la próxima top star model de Corea, ¿no? Por su cara tan particular, sus rasgos faciales tan particulares, ella se ha, pues, destacado en Corea. Y ahorita con esto, bueno, la vamos a estar viendo muchísimo en drama, se los aseguro. De ahí tenemos al hermosísimo Gi Han-jung, que si ustedes han visto El Amor es un capítulo aparte, que es uno de los videos, una de las reseñas más exitosas de Harry on the Man. Es el diseñador de las portadas del libro. Ahí lo pueden ubicar perfecto. Y la verdad es que este hombre se ha destacado por ser como el chico guapo de la historia. Él aparece en otra película coreana que les recomiendo, que es Gon-jiam, que es una historia de un asilo embrujado. También pueden verla, es espectacular. Entonces, también tiene una carrera ya consagrada en estos, pues, en esta parte. Y luego está, bueno, aquí les voy a poner, por favor, Daniel, ponme un spoiler alert. El líder, bueno, que esa, yo sí grité cuando se quita la máscara. Si ustedes han visto G.I. Joe, G.I. Joe, perdón, o Mr. Sunshine, este hombre ha triunfado en Hollywood. Y yo decía, ¿qué coreano habla también inglés? Porque justamente, como ustedes se dan cuenta en la serie, él habla inglés con todos los VIPs. Pero Lee Byung-hun, que es este hombre de G.I. Joe, bueno, yo grité cuando se quitó la máscara porque no me esperaba que fuera él. Entonces, estamos hablando de un elenco espectacular, buenas actuaciones, algunas un poco meh, pero en particular, esto es un poco del contexto de quiénes son los actores, ¿no? Y para que ustedes también sepan que no son who's, sino que son gente con años de trayectoria, ¿no? Y la verdad es que creo que el último aspecto del guión, ese plot twist, ¿no? Al final, ¿hay algún aspecto en la historia que te hizo llorar o que te sorprendió? A mí solamente hubo un momento, bueno, dos momentos, cuando, ya lo mencioné, cuando el líder se quita la máscara que es este actor. Además, perdón, perdón que yo lo diga, spoiler, yo sabía quién era el líder desde el inicio y se lo dije a la persona con la que le vi, esta persona, me dijo, Ayaha, esta persona. Capítulo 2, yo le dije, esta es la persona. Me dijo, estás loca, y yo, último capítulo, bueno, penúltimo capítulo, si no me equivoco, cuando el líder se descubre, y no sé hacer tanto de spoiler, era esa persona. No sé por qué tuve el feeling desde el capítulo 2. Es que sí era como, no sé, o sea... No creo que fuera tan predecible que era esa persona. No lo sé. Es como al, no sé, o sea, bueno, si estamos hablando de esa persona, el hecho de ser, no sé, o sea, este, que lo hayan enfocado tanto, o que tenga ahí una razón de ser, ¿no?, para el equipo, creo que sí como que te daba, ¿no?, como esas pistitas, ¿no? Digo, yo sí, hasta el final, la verdad, sí, este, sí supe quién era, no sé si fue así como de, ¿en serio era él? O sea, ¿no? Bueno, en el capítulo de las canicas, ¿no? O sea, ahí fue cuando, este, porque, bueno, pasan cosas, ¿no? O sea, cada vez que alguien, este, falta en el juego, o como comete una falta en el juego, pues obviamente muere, ¿no? Pero en ese capítulo en particular pasó algo distinto, ¿no? Entonces sí te quedas así como que, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Pero te lo trae, o sea, digo, ¿no? Es que como que da pauta contarte spoilers, pero ya no voy a, hasta ahí me voy a quedar, ¿no? O sea, hasta ahí. No, porque, porque sucede algo, ahí una disyuntiva, ¿no? Que son, que para ese juego tienen que jugar en parejas y alguien se queda sin pareja. Y lo que piensas, este, ajá, exactamente, piensas que la persona que se queda sin pareja o pierde el juego automáticamente, ¿no? Yo creo que fue magistral lo que hicieron. Y entonces así como que, ajá, supieron como que contrastar esas dos partes, o sea, así como que, a ver qué le pasó a esta persona y al otro, ¿no? Que, que pues, este también perdió, ¿no? Sí, capítulo 6 es el más crudo. La verdad es que, híjoles, como yo venía con poca expectativa, o más bien con una expectativa muy alta de la serie, y todos, no, el capítulo 6 es devastador. Y yo cuando lo vi, dije, ay, come on. O sea, yo por mi lado de, really. Ajá, yo creo que ahí también entraríamos como a las cosas que no nos gustaron. Vamos a hacer las cosas que no nos gustaron. Sí, sí, sí. O sea, es en particular esa parte, ¿no? O sea, sí es emotiva y no. Porque te deja un hueco tan grande. Es así como que, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, sí te quedas así como que, ¿en serio? O sea, pero como, ¿por qué? O sea, ¿no? Y luego este juego que se hace el demente y no me hago el demente, al principio se la crees y después te das cuenta que no. Y como que, no sé. O sea, creo que se hubieran quedado con esta parte de que sí me hacía el tonto, pero pues ya no, en secreto. Y creo que hubiera sorprendido más hasta el final, ¿no? Que pues veas que quién era, quién estaba detrás, ¿no? Bueno, esa es la segunda parte que me sorprendió. Yo no me lo esperaba. O sea, ahí sí, ahí sí yo no sé tú, pero yo no me esperaba quién era la mente maestra detrás de, de, de esto. Nunca me lo esperé, jamás, aunque, quién sabe. Bueno, estos dos momentos en donde digo, ¿quién es el líder y quién es el súper líder? Bueno, los que me, los que sí me sacaron así de, de onda. Ándale, sí un poquito, pero también, ah, bueno, esta parte, ¿no? A mí también se me hizo como que, eh, quién era el líder, a mí como que, no me agradó bastante, ¿no? Siento que sí fue como un, eh, tipo, eh, relleno, o algo así, o quisieron, o, o, o es un elemento para alargar más la serie, ¿no? Porque, obviamente, eh, pues sí descubren quién es el, el, el líder, digamos el anfitrión, ¿no? Yo, yo, yo lo vería más como el anfitrión, ¿no? El que recibe, el que se encarga de organizar todo, ¿no? Para que quede, para el, el, para los VIP, para el, el líder, líder, ¿no? Como que, sí, el follow del líder, es cierto, este, no, esta parte, eh, este, eh, como que dije, híjole, siento que si lo hubieran resuelto, y que si hubiera tenido una conclusión, hubiera estado bien, ¿no? O sea, como que se hubiera quedado en una temporada como la mayoría de los, de los de Namas, ¿no? Bueno, todavía no está confirmada la temporada 2, es un rumor, yo honestamente espero que no lo hagan, espero que no lo hagan, aunque el final, ay, perdón, vamos a lo que no me gustó, el final, o sea, what the fuck con este capítulo final, es como too much gringo, too much sin tiempo para morir, ¿no? Cosas así como, búsqueda implacable, o búsqueda, o sea, ahora este hombre va a ser, como tiene dinero y es poderoso, ahora yo creo que simplemente se va a dedicar a desmantelar la organización, y ya, muy honestamente creo que es innecesario, o yo también hubiera preferido que se quedara en, en una primera temporada como extracurricular, ¿no? Que se quede en un final abierto, espero, o sea, yo de verdad espero que la dejen ahí, yo lo dudo por el hype que está teniendo, es muy, muy probable que haya segunda temporada, ¿no? Así me quedé con Sweet Home, acá está Sweet Home, por ejemplo, creo que, creo que Sweet Home es una, es otra serie con buen contenido, con buen, pero también sigo esperando la segunda temporada, porque igual se quedó abierta, entonces, ¿quién sabe? Ya vendrán, eso, pero sí, el final está muy me, perdón, el final está muy me. también, ¿y qué onda con ese cabello? O sea, no entiendo, no entendí eso del cabello, me quedé como de, ¿qué, qué, qué? Perdió la razón, recuerda eso, perdió la razón, entonces yo creo que, quizás, este, se enloqueció, y por eso se hizo, se hizo pelirroja. Pues, pues y tan loco, ¿no? Porque se veía que se estaba como ya retomando su vida, inclusive ya se iba a ir, ¿no? Yo creo que, o sea, sí ya se iba a ir, pero ¿cómo, cómo puedes vivir después de todo eso, ¿sabes? Ya, ya apelando a la parte puramente, humana, ¿cómo puedes gastarte ese dinero? ¿O cómo puedes vivir de él? O sea, yo entiendo perfecto por qué, perdón, ¿por qué no lo toca, no? ¿Por qué no toma ese dinero y se vuelve rico y se da la vida de lujos? Claro que no, o sea, si eres consciente y si eres humano, no podrías, o sea, lo que hace con el dinero, creo que fue lo mejor que pudo haber hecho. Ah, claro, sí, sí, o sea, creo que el sentirse culpable, ¿no? O sea, creo que eso es lo que al final comenta, ¿no? Y se siente, ¿no? O sea, sentirse culpable de, pues, todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Y también tener cierta empatía con su equipo y que verlos caer uno a uno también, ¿no? Como que se hace sentir culpable de no poderlo salvar a todos, ¿no? Yo creo que por eso también como que, pues, ya no quiere tocar dinero, ya no quiere saber nada, ¿no? O sea, y, y pues hace lo que hace, ¿no? O sea, y a lo mejor, digamos, para esta parte que no nos gustó, el reivindicarse, pues, es desmantelar, ¿no? Esta, ¿quién está detrás, no? Porque, pues, obviamente vemos que, no sé, si la franquicia triunfa, pues, yo creo que da para largo, o sea, súper larguísima, ¿no? Porque de ahí en fuera te dan como pistas, ¿no? De, pues, desde que no se hace en Corea, ¿no? O sea, te quedas así como de, bueno, ¿qué pasará? O sea, te quedas como los clásicos realities, ¿no? ¿Qué pasará si junta a los mejores del mundo, ¿no? Y, y hacen un juego así de tamaño mundial, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, da para esas vertientes, ¿no? O sea, sí, sí da, ¿no? Yo creo que es verdad. Ajá, pero yo esperaría que sí se quedara así. ¿Quién sabe? Honestamente. Yo sigo esperando extracurricular 2 y Sweet Home 2, pero Sweet Home sí queda en, ¿qué va a pasar después, ¿no? Aquí, una vez que también queda abierta, entonces, sigo esperando esas dos. Señores, vean extracurricular, por cierto, muy buena. También vean Sweet Home, muy buena. Es que estos son otros dramas llenos de sangre y llenos de este tipo de crueldad, ¿no? Cosas que no me gustaron específicamente, además de que, pues, el guión no salta, el género es horrible, ya lo dije y lo voy a seguir diciendo, porque creo que a mí, yo iba con un hype excelente de los últimos dos capítulos y me lo bajaron así terrible en el último, creo que algo que no me gustó en algunos casos era quizás esta parte donde, donde todo el tiempo son, o sea, que era tan predecible saber si, y quiénes iban a ser los últimos, ¿sabes? O sea, fue muy predecible. Para mí, todo el tiempo es de ellos tres van a quedar, o sea, si seguimos la lógica de las películas de horror o de las películas de matanzas, el extranjero muere primero, las mujeres mueren, que más siempre hay un estafador, o alguien que engaña para que se muera por otro, o sea, ¿sabes? O sea, sabíamos quiénes iban a ser los finalistas. Muy honestamente, creo que eso no me encantó, y algo que se me hace un recurso súper usado en Corea, y esto es como perspectiva personal Betsy, hablando desde los dramas, esta parte de los prestamistas, el dinero y que lo van a matar, y que renuncia a sus derechos físicos, es como de, come on, o sea, cuántos dramas no hemos visto, o sea, literal, en cada drama hay una escena de prestamistas persiguiendo gente y diciéndoles que los van a matar. O sea, para ser honesta, nada, nada novedoso, de verdad, nada novedoso. Bueno, eso es como parte de esto, ¿no? Hay algo que no te haya gustado, ¿algo más? Fíjate que un poquito también la actuación de este anfitrión, ¿no? Yo creo que también, como mencionas, fue un gancho, ¿no? Para los que aman los dramas, este, pero el que nada más, o sea, por ejemplo, que tú hayas descubierto que, que sea, este actorazo, y que cuando lo descubres nada más, este, pues, ¿qué te gustaría? Tres minutos, cinco minutos que haya salido, si dices, ay no, si esto fue un ganchazo, o sea, a mí eso, dije, no, no, no está como tan, chido, para tanto, o sea, este gancho que te dan así como que, híjole, ¿no? O sea, habiendo actuaciones como las del actor principal, ¿no? O la, o la norcoreana, o, o inclusive, ¿no? Esta, esta señora, este, que se junta con, con el, con el mafioso, ese personaje me encantó, o sea, de esta chica, ¿no? O sea, creo que, creo que, este, tenemos que destacar a ella, a mí me encantó, ¿no? ¿Cómo, cómo, este, se resbala con todos, y anda ahí con todos, y al final, ¿no? O sea, yo me voy contigo, ¿no? Porque tú me traicionaste, y todo esto, digo, creo que fue, para mí, uno de los mejores personajes, también este chico, el extranjero, me gustó bastante, ¿no? O sea, el extranjero. Creo que, estoy sufriendo, de la parte de, que, que, que dices tú, yo creo que, creo que fue bien jugado, esa carta, de tener a dos grandes actores, saliendo muy poco, como Gunju, o como Byun, porque, ay, yo al contrario de ti, creo que fue una gran carta, porque, no, o sea, ellos son un ganchazo, o sea, tú lo has dicho, y si nos hubiéramos enfocados, en ellos, todo el, o sea, tienen dos papeles sobresalientes, pero salen, escasos, que te gusta, 20 minutos, en toda la serie, ¿no? O sea, son súper, súper cameos, realmente, entonces, yo creo que ahí, les da el valor. Ahora, el personaje, que hace Livon Rion, que es esta señora, que dices que, no recuerdo el nombre, en este momento, que es esta señora, que se junta con los matones, etcétera, es espectacular, ella sale en Sweet Home, señores, está trabajando con Netflix, ya desde hace varias series, entonces, si tienen la oportunidad, de observar ese personaje, es espectacular, Bong Rion, hace cosas increíbles, la odias, y al final dices eso, mamona, qué bueno que lo hiciste, y creo que tuvo su venganza, y creo que, esa es mi muerte favorita, por cierto, porque creo que, lo hace con, me voy a vengar, pase lo que pase, y aunque me cueste la vida, me voy a vengar de ti, por lo que me hiciste, que creo que es fantástico, muy poético, bastante, algo que me gusta destacar, cuando hablamos de la sala VIP, justamente, yo siempre he estado muy orgullosa, de mi amiga Carla Ávila, y Carla sale acá, entonces, recuerdo mucho, que en algún momento, yo hice una publicación, en Facebook, hablando un poco ya, de cómo generó, varios comentarios, la serie, preguntando, por qué ver la serie, o por qué no, entonces todo el mundo, vino a darme carta, a darla de cine, y yo así como de, ok, gracias, entiendo que nadie, se dedica a criticar cine, pero muchas gracias, por sus comentarios, valiosos, no estoy demeritando, la opinión de nadie, por supuesto, pero era como de, ah, esto, pero, cuando llego, justamente con ese comentario, Carla me dice, yo hago body painting, en una escena, cuando llega la escena, me doy cuenta inmediatamente, de quién es, porque es imposible, no reconocer la serie, si la ubican, obviamente, para quienes no la ubiquen, o quienes están consultados, en otras cosas, porque la escena es fantástica, pues, ni se dieron cuenta, ¿no? Mucha gente decía, oye, yo pensé que eran muñecas, oye, yo pensé que, pero por supuesto que no, se movían, entonces, pues, ella es el, el cojín, leopardo, que tiene uno de los VIPs, y bueno, como siempre, orgullo mexicano, y haciendo varias cosas, y todos felices, yo creo que a Carla, le sobra mucha carrera, con proyectos en Netflix, pero bueno, era importante destacar eso, porque, digo, o sea, una actriz mexicana, ah, vi muchos comentarios estúpidos, de, ay, pues es el árbol número dos, ¿no? Y es como de, tú estás en una serie de Netflix, ¿no? ¿verdad? Cállate. Entonces, ajá, ya quisieran que te pagaran, por ser árbol dos, o sea, honestamente, ¿no? Sí, y también el trabajo de ser, pues, doble, o, o cosas, ese tipo de cosas, pues también, este, pues, sí requiere de mucho trabajo, ¿no? Y dedicación. Sí, no, no es sencillo, cuando hablamos de un país como Corea, incluso para hacer extra en algunos proyectos, te hacen casting, para hacer extra en algunas cosas, es muy complicado, porque es una industria de entretenimiento, gigantesca, en la cual, como actor, tienes muchísima competencia, y estoy hablando que incluso a los coreanos les cuesta entrar a cualquier tipo de proyecto así, entonces, señores, no, no debemos el trabajo, sobre todo es una actriz mexicana que le está echando con todo, ¿no? Ya tuvo una buena participación en barrendas espaciales, la verdad es que yo creo que vienen más proyectos para ella, está saliendo en programas de televisión en Corea, en programas de variedades, es como de, o sea, come on dude, no puedes criticar cuando, la neta, se está haciendo el esfuerzo, y la neta están poniendo, ella, tanto ella como Cristian, pues el nombre de México en alto en Corea, ¿no? O sea, no hay forma. Exacto, ¿no? Y que también debemos de recordar que pues, por algo se empieza, ¿no? O sea, y que poco a poco vas construyendo este camino, ¿no? O sea, no digamos estos actores, estos actores principales, pues que no hayan empezado así, ¿no? Creo que todos conocemos la historia de nuestro actor, cantante favorito, pues todos empiezan así, o sea, yo no entiendo igual, o así, ¿por qué? ¿Por qué criticar algo, ¿no? De esa manera, ¿no? Bueno, pues. Digo, ya veremos en unos diez, o sea, o esperemos que no, ¿no? O sea, no sé, unos tres, cinco años, pues que ya la veamos, ¿no? Con papeles, ¿no? Interpretando a algo, a alguien, digo, y de ahí para adelante. Seguramente, seguramente. Pero bueno, vamos al momento, cumbre de este video, que es, híjoles, no sé, no sé, Dan, ¿cuántos? El tocómetro, te sigue tan mal eso, pero bueno. El tocómetro, este, perdón, ¿no? Pumullado con la sala VIP. Exactamente, híjole. El tocómetro, ¿cuánto le darías? ¿Cuánto le darías a, a el juego del calamar? Ah, ¿vamos a hacer dos tocómetros? ¿Uno tú y uno yo? Claro, claro, no nos vamos a poner de acuerdo, o sea, yo soy muy ruda. Exactamente, yo le pondría, eh, cuatro. ¡Guau! Cuatro. Cuatro. Sí, cuatro, cuatro. O sea, te digo, ¿no? O sea, como para, por ser, eh, newbie, o novato, en este tipo de series, este tipo de dramas, pues la verdad, impresionó mucho, ¿no? este, es de las pocas series, a mí no me gusta verlas así de corrido, honestamente, no me gusta ver de corrido así todas las series, ¿no? pero esta, neta, me, en dos días la acabé, entonces, me eché la mitad de un día, la otra mitad del otro, que nunca, ¿no? O sea, yo por lo regular, un capítulo, máximo dos, y ya estuvo, pero esta sí me mantuvo, eh, bastante enganchado, por eso yo, yo le doy los, los cuatro. Oye, fuiste muy bajo, ¿eh? Yo pensé que le ibas a dar un cuatro, cinco, un cinco, ¿por qué? cuatro. Pues es que sí, sí hay, te digo, o sea, si hay cositas que no me, no me gustaron tanto, este, me fui también un poquito por el lado, como te digo, ¿no? de las comparaciones de otras cosas, sí me quedé así como que, bueno, sí ya está visto, ¿no? O sea, ya está un poquito visto, pero pues darle la oportunidad, pues tampoco está de más, ¿no? Entonces, yo creo que por eso sí también le doy las cuatro, ¿no? Porque digo, bueno, ya es algo que se vio, es algo que ya es muy habitual, pero, pues, te digo, ¿no? O sea, para una producción coreana, y que vaya que qué producción, ¿no? Está, está bien, yo diría que cuatro, pero es muy buena, muy, muy buena. Yo creo que es la primera vez que vamos a estar de acuerdo en cuanto a esas estrellas, yo no podría darle 3.5, porque creo que pecaría de no decir que me gustó, porque la serie me gustó, o sea, creo que hay muchos elementos que de 10 en la serie, al igual que tú, obviamente esta parte, pero a mí algo que no me gusta es que algo sea predecible, entonces, para mí eso le quitó la estrella que, bueno, el toque que le falta, porque realmente yo no puedo decir nada, la producción es de 10, el elenco es de 10, las actuaciones, la gran mayoría fueron espectaculares, la parte de gore es espectacular, o sea, no puedo ser tan ruda, y pecaría porque hay contenidos a los que les hemos dado 4.5, que no tienen el nivel de producción de El Juego del Calamar, entonces yo lo dejaría en 4, es algo que tienen que ver, porque no porque esté, sea mainstream o porque esté en hype, sino muy honestamente, porque es una gran producción coreana, que al fin, yo creo que Corea, bueno, no al fin, porque creo que es como el tercer, cuarto hitazo de la ola coreana, decía una amiga en Facebook, el juego del calamar es el gamnam style de las series coreanas, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, creo que ese es el comentario más atinado de la vida, porque sí, o sea, es el hype, todo el mundo, pues bien loco, así como de, ay, increíble, yo feliz, o sea, mientras más gente vea producciones coreanas, para mí, como, como espectadora, o como, como gran fan de, de cine, cine o producciones coreanas, es fantástico, ¿no? Y pues bueno, con esto, pues damos, damos 4, pastelitos de arroz, 4, que no creo, yo creo que no está nada mal, creo que tal vez somos muy rudos con el fuego del calamar, pero bueno, o sea, solamente porque, porque, porque la amamos, ¿no? Porque queremos que haya buen contenido, coreano. Exacto, ¿no? Y que, pues sí, también se sigan adetrando la gente que, que, que no conoce mucho, ¿no? Porque la verdad, o sea, hay, hay bastantes dramas que, que están muy buenos, ¿no? Pero siempre, por el simplemente hecho de que, es coreano, ah, es que todos ustedes son iguales, ¿no? Este, no, muchachos, o sea, hay cosas que realmente sorprenden, ¿no? Y esta es una, y de hecho, siento que igual intentaron ahí sorprender con varias, por ejemplo, estas que dice Sweet Home, este, me acuerdo mucho de esta, de este, los, estos chicos, los cazas, los cazas, en busca de espíritus malignos, que también esto es totalmente diferente, ¿no? O sea, es más de acción, más de este, igual tiene sus toques como de suspenso, pero la trataron como muy infantil, y como que no pegó tanto, ¿no? Y, y neta, pues sí, dense como un chance, ¿no? De, de verla, aunque esté mainstream, ustedes saben que nosotros sabíamos lo mainstream, ¿no? O sea, totalmente, O sea, creo que apostamos por cosas más alternativas, pero en esta ocasión, creo que ameritaba, ¿no? También hablar de ella. Es imposible no hablar de ella, o sea, tenemos, perdón, nos tenemos que subir al tren, y no al tren del Nume, sino al tren de, a ver qué está pasando con esto, ¿no? O sea, ya todo el mundo la está viendo, tenemos que verla, ¿por qué es Corea, señores? Y solo porque es Corea, la estamos viendo. Exactamente, ¿no? Y, y, pues, darle como una desnusadita, o sea, como que tales actores, tal, tantos datos, ¿no? O sea, como que algo más objetivo, ¿no? No nada más así porque ahorita está de moda, tengo que hablar bien de ella, ¿no? Si no, pues también hay que bajarla como, este, unas tres rayitas, ¿no? O sea, si es, es buenísima, pero, pues, también, pues, hay una ventana, ¿no? Muy amplia a otras, este, series, a otras películas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, y, pues, bueno, con esto hemos llegado al final de este capítulo especial, análisis, debate, como quieran decirlo, sobre Juegos del Calamar, o el Juego del Calamar, o Squid Game, tiene un montón de nombres, ¿no? déjenos sus comentarios, por favor, si les gusta el video, compártanos, denos like, recomiéndonos series coreanas, por favor, o películas coreanas que crean que tienen el mismo corte del Juego del Calamar para poder verlas, porque yo feliz, encantada, solamente, por favor, consideren que soy sensible, pero bueno, estaremos felices de seguir sus recomendaciones, y, pues, bueno, señores, yo soy Betsy Constantino, yo soy Dan, y esto fue otro episodio de Calium On Demand, nos vemos la próxima, vámonos, gracias, bye, bye, bye,